El subsecretario de Agricultura de la Zagarpa de México, Jesús Aguilar Padilla, visitó la sede central del IICA tras participar en la reunión del Consejo Agropecuario Centroamericano, realizada en Costa Rica y en la que México fue invitado especial. El subsecretario conversó con el director general sobre el apoyo que su país puede brindar al agro de la región y destacó el uso eficiente del agua y el acceso a seguros agrícolas como temas prioritarios a ser tratados en futuras alianzas. Nosotros hemos venido a plantearle y ofrecerle una agenda de colaboración a todos los países de Centroamérica, sobre todo en técnicas para uso eficiente del agua. Otro tema que planteamos fue el instituir el seguro agrícola. Nosotros tenemos un poco avanzados en ese tema, sobre todo hoy día porque el cambio climático está generando con mayor frecuencia sequías prolongadas, heladas recurrentes, huracanes, ciclones y entonces requerimos el seguro agrícola. El objetivo central de todo este esfuerzo es lograr elevar la producción por consecuencia en nuestros países, por consecuencia la soberanía alimentaria o ya de perdido la seguridad alimentaria. ¿Cómo con medidas concretas con el uso de las tecnologías y elevar la producción? Ese es el reto.